De chaval tenía lo que hacía falta para jugar al baloncesto. Competitividad, tiros de tres, mates... ¿Y sabe por qué motivo no me fichó nunca un equipo profesional? Porque no soy negro. Tu madre sale con otro hombre. Más joven, más atlético que tu padre, o sea, yo. Ya era hora. Será patético recordártelo, pero legalmente aún somos marido y mujer. Muy patético, pero seguimos así porque no quisiste gastarte dinero en abogados. Yo creo que el arte del ahorro es una virtud muy rara. Tú gratis, solo por placer. Nunca has hecho nada por nadie. Capullo egocéntrico. Y al final llegamos al templo del fitness. Notas la energía, ¿eh? ¡Elía! ¡Estoy aquí! No me interesa un físico escultural, ¿de acuerdo? Bueno, de eso ya puedes olvidarte. Perdona que te lo diga. ¿A dónde vas? A cenar fuera. Te he dejado un pastel de carne en la nevera. Puede que estés en baja forma como seductor. El psicoanalista que se deja orientar por la personal trainer. Esto es lo que faltaba. Esa chica no da una con los hombres. Si no son desgraciados o delincuentes, no le interesan. ¿Pero es grave? Es un típico rasgo masoquista. Organiza todo como te he dicho. De acuerdo. Todos me consideran una desgraciada. Solo debes tener más confianza en ti misma. Quiero irme de aquí. ¿Y cómo me las apaño sin ti? Te ves con una mujer joven, guapa y con pinta despabilada. Ni un pelo de tonta. ¿Entonces usted no es el abuelo? Esta situación ya es bastante ridícula. Déjate llevar. ¿Más?